La Agencia Distrital de Infraestructura destacó los esfuerzos que realizó el distrito por limpiar canales y arroyos que diariamente son ensuciados. Por eso hoy Barranquilla está sembrando 250.000 árboles, por eso hoy Barranquilla está recuperando muchísimas zonas verdes. Temas como calidad del aire, como control al tema del ruido, el tema de educación ambiental. Por su parte, la jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo resaltó las labores ejecutadas para preservar la vida de los barranquilleros. Tenemos inversiones también palpables en estudios de riesgo, en análisis de riesgo, en mapas de riesgo. Tenemos desde todos los frentes capacitaciones. El gerente de la ADI aseguró que al terminar la administración de Alejandro Char, Barranquilla tendrá 200 parques y 250.000 árboles sembrados.